NUEVA CUP NUEVA CUP NUEVA CUP ¿Dónde? ¿En qué lugar? Pero ¿en qué país? Aquí anda el Perú En Perú Es uno de los diseñadores más caros Qué honor de un botón Te cuesta lo que a mí me cuesta Todo mi armario O sea ¿Dónde la has comprado? ye knife ¿En qué país? ỉ este no sabe En Perú es más barato Tienes que ir en los Ángeles Errale es mas caro que un procure chanel No sabe, no sabe de moda No pasa de su polo de la U pegadito Pero escúchame, esa vez yo le he ganado a la monía Porque ella se va a poner así un vestido de un diseñador nacional Muy famoso y todo Pero yo me voy a ir con mi ropa americana ¿Tu ropa americana? Claro, yo me compré mi ropa americana ¿Ah, sí? Claro, yo estaba conversando ese día con el Oz Y me dijo, oye Cris, pero tanto ¿Por qué no te vas a la cachina y vende ropa americana? Me he encontrado ahí con ropa Me quedo un poco floja, pero lo voy a meter, normal Hello, no va, no va, no corre No corre, no corre Lo que pasa es que quiere llamar la atención Flaca, ¿con quién vas a ir? Voy a ir con Javi, pues ¿Con quién más? Con tus amigas, con la María Cristi, María Paz Le vas a hablar, vas a toda la gente de la playa Un montón de gente de Asia Que me dijo, encantada de la vida De hecho, le mando un saludo a Luis Luis Gervasi, me dijo, ahí estoy de todas maneras A Claudita, de todas maneras Y yo dije, mira, yo los espero, ¿ah? A no me espalen, ¿ah? Ya les has dicho cómo vas a ir a la... Me dijeron, ¿qué es eso? Y le dije, pucha, no sabes Se llama Waterline Y es lo más Está de moda De verdad Es el local top top de la temporada Es el local top top Vamos a ver a Pitbull Que a ustedes le llaman el lobo No sé por qué Pero bueno, yo les he dicho que es Pitbull Ya, está bien, normal Contame una vez en la calle ¡Bien! 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 Muy bacán, o sea Quiero estar en la fiesta Don't come the party Money Cubes Money Cubes Le has dicho a la gentita Claro Cómo llegar al lugar al Aino, ¿no? Claro Les he dicho cómo llegar Tienen que tomar su micro No, ¿qué micro? El chino Que pasa todo evitamiento No, ¿qué chino? Oye, yo conozco ese micro del chino Yo demasiado Yo le he dicho que nos va a llevar Metropolitano, corazón A mí le he dicho a mí Que él me va a llevar Claro Claro, mira, agarramos el chinito De Viel Salvador hasta Panamericana Norte ¿El chinito? Claro Pero yo quiero algo divertido Voy a pelear con alguien en el baño No voy a poder pelear con alguien en el baño Yo quiero así salir en la televisión Sí, normal Puedo, puedo Voy a salir en la revista Vamos a invitar entonces a Katy García Ya A Chirla y a Arica Yo le quiero pegar a Chirla A Chirla y a Arica Wow, qué loco No, a Chirla y a Arica No, porque después te van a decir que eres mamut No, yo quiero pegarle Quiero pegarle Quiero pegarle Flaca, flaca, mira Quiero ser de la farándula Déjalo Sí, yo quiero salir en la tele Por haberle pegado a alguien ¿Puedo? Quiero salir en la tele Ay, qué bueno Claro Yo digo, o sea Monstro, me hago súper famosa Y digo No sabes, le pegué Ya mejor pégale a Paola Ruiz Y defiéndole a Edwin Sierra Ya, con el tato en el ojo Flaca Con el tato en la mano Er, 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 er Flaca, va a ver ¿Sabes te cuento? Un poco Ay, no sé, pero Edwin Creo que se apuesto un poco rojo Se apuesto, sí Te cuento un poco Pero me vas a jatearle a Lili Ahora, mañana Yo no me voy a pagar mi bolo Y a por eso en la broma Te cuento un poco, flaca Va a ver pantalla LED ¿Sabes, no? Mentira, bravazo La verdad, pantalla LED No Todo el escenario Pantalla LED ¿En serio? Ah, claro No Después va a haber un booster Que va a atraer a la gentita ¿Ah? Un booster Que va a salir Esa luz que ilumina el cielo Que dice como Batman Oh my God Yo pensé que era una booster Que parecía un bus Por eso se llamaba booster Sí, también dije Si, una mezcla de bus Con booster, booster No, booster O sea, como La luz que aparece como Batman Pero ahí va a decir Cumbias y risas ¿En serio? Es loco No ¿Qué me estás hablando? Para que veas Esto es otra cosa, Moni De verdad Esto es otra cosa Ni en Asia Ni en Asia Y ya te dieron tu entrada ¿No, flaca? No, me han dado Un, ¿cómo se llama? Una persona que dice Recontra Recontra Archivip Recontra Archivip Archivip Porque esa discriminación Hacia Jami ¿Qué es zona disal? O sea, sección baños Allá Está aquí loca Bueno, lo único bueno Jami Es que no vas a hacer cola Para el baño Porque vas a estar ahí Yo no sabía que eso Se llamaba zona disal El juego Recontra Yo estoy en la zona Recontra Archivip Super Ultra No, Plus Ultra Jami Está en la zona disal Ay, espérate Para ver Qué brazalete me ha tocado a mí Zona disal también Oh, Cris Claro Oh, no se vale Porque a la Moni le dan el amarillo Y a mí me están dando el marrón El marrón era de Jami Ay, no Bueno, mañana Mañana estamos con la gentita Ya saben, ¿ah? Mañana Cumbias y Risa celebra su Aniversario Número 3 Número ¿Cómo se dice aniversario en inglés, Moni? Happy anniversary Cumbias y Risa Ya Three Three years Yo voy a ir mañana Three years Oh, my God Así es Three years Three years Es así Como boquita de pollito Three years Three years Y en qué local Guaralaino Ya saben Mañana los esperamos En el Guaralaino de los Olivos Oye, Moni Pero vas a ir Porque la gente dice Qué floro, ¿ah? No, yo voy a ir Me he comprado mi vestido De plumas y lentejuelas Así pegadísimo A lo Bataclana Pero por supuesto O sea Perdón, Serena Pero Bataclana en el fondo Bataclana Y si Tulita puede Yo también Claro Porque no vas a poder O sea, mañana Ahora yo no sé Con qué ropa yo voy a ir Y voy a bailar Hasta abajo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hasta abajo, hasta abajo Eh, 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 eh Wow, qué loco Ya lo saben Los tres años de Cumbias y Risas Así es Ya vamos a tener Ya tenemos a la Moni Moni Que va a estar en Lentejuelas Va a estar en Jami Va a ser la jefa de la bailarina La Moni va a ser la jefa de la bailarina Ah, yo claro Yo voy a Yo voy a dar la Así, la pauta De cómo se baila De todas maneras Hasta ya llevas En zona ultra Hiper archi Recontra, ¿Ví? Ajá Miraré a Jami a lo lejos A lo lejos Ni lo verás ya Jami, ¿verdad? Porque estás en la zona de mi sal Que vamos a llegar al lugar Y nos vamos a tener que separar De todas maneras Moni Moni a la Como Marco y su mamá Moni Y a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Afuerita Para este Cuellito de gallina Patita de Patita de pollo También para el colágeno La piel Todo eso es bueno Jami, ¿me estás hablando? Por favor Por favor, Jami ¿Y ahora qué le vas a invitar? Si no, este, mira Me han hecho a invitar Apoy Martini ¡Oh! Va a ir al Martín Que le puedes ir Martini Si quieres Pero de ahí A que te invite Apoy Martini Si te quedas Hasta las seis de la mañana Te invito Caldo de pata de gallina ¡Ah! ¡Mamia! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O si no O si no te invito O si no te invito Alita En la carretilla De la tía Juanita Ya Te invito Alita Broster Calentada De la fiesta anterior Esa es la que la vez pasada Se compró El hoz Y parece chicle Parece chicle El pellejito Lo masticas Y nunca se acaba Parece un chicle ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este día hemos comprado Eso y te juro Que Ah, con razón Ahora comprendo No, Jami Saliendo Nos vamos a comer Un sándwich de arroz Un sándwich de arroz No 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 Roast beef Ya Un sándwich de arroz con beef Ay, olvídalo No puedo No puedo con ella No, yo te quiero Nos vemos Ya, este, mañana Coméntale a la gente Quienes van a estar Que artistas Mañana va a estar Griten, ¿ah? Agua Marina Ah En inglés, ¿cómo sería? En inglés En inglés Ah, no sé Agua Marina Marine Water ¿Ah? Marine Water Marine Water Marine Water, yeah Water The Wolf O el Lobo The Wolf O el Lobo Y Private Society Agua Marina Y el Lobo De la Sociedad Privada Claro Pero en inglés Lo ha dicho ella Mi nena de Colombia Súper, súper divertido En verdad Ya saben Chicos de Las Palmas Chicos de Playa Bonita Playa Blanca No se la pierdan Porque esto va a estar La gente de las carmelitas Cool Re cool No saben O sea Qué fiesta Exalumnas del Villamarían Y del San Quilestre Nada O sea Este es el lugar Vamos a bailar con Agua Marina Y el Lobo hasta abajo Eh, 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 eh ¡Nueva Q!